...con este plantel de la Sub-20 de cara a lo que será el invitacional en el mes de abril y por supuesto el premundial. Sí, nosotros nos estamos preparando, estamos trabajando bastante con el profe Bocho y con el profe Guerra. Sabemos que no va a ser fácil y por eso hemos entrenado desde... tenemos el tercer microciclo ahora y vamos a seguir entrenando para ir de la mejor manera al premundial. Bueno, muchos de ustedes se conocen porque estuvieron en la Sub-17 y esto se le ha dado seguimiento. ¿Esto es una ventaja para esta selección? Sí, es una de las ventajas que tenemos ahorita y los nuevos jugadores que han venido han estado entrenando bien y sabemos que eso hace que haya más competitividad dentro del grupo y es bueno. A luchar por quedarse en un puesto en el invitacional y por ende también en el premundial. Sí, nosotros estamos poniendo de nuestra parte y hay que luchar para estar en el mundial, que es lo que toda la afición quiere en El Salvador. Ahí estamos.